La Travesía La Travesía Antonio González Requeiro, autor del libro La Travesía. Buenas tardes y bienvenido aquí, ahí. ¿Por qué no? Buenas tardes, David. Bienvenidos ahí. ¿Por qué no? Claro. Bueno, vamos a hablar un poco del libro. Nos conocemos de que somos compañeros de radio, pero esto sugiere hablar de algo muy importante que es esta novela. Así que, ¿cuándo y cómo surge la idea de escribir esta novela? David, esta novela surge cuando yo me enteré que una persona que yo conocía allá en Cuba, que es una mujer, había hecho esta travesía. Y mientras estaba pensando cómo organizar la novela, resulta que otra persona que no la conocía de Cuba, pero sí es un youtuber del área de Miami, que el canal de YouTube se llama el canal del Chuchuchú. Esa persona empezó a contar su travesía. Entonces fui uniendo esas dos historias con otras historias de otras personas que me fui encontrando. Y así fue como surgió el libro. Claro, las historias cuando las cuenta una persona en un video parece tan interesante, ¿no? Porque lo va contando y es su experiencia personal. Pero todo eso hubo que darle su condimento para su momento de intriga, para que no fuera una cosa lineal, ¿no? Y ahí fue donde fui agregando algunos elementos de ficción. ¿Y por qué sentiste esa necesidad de escribir esta historia? Esta necesidad la sentí, David, si yo te cuento en realidad qué es lo que es lo que sentí una vez terminado esto. Mira, se habla mucho de los migrantes que van por toda la América Latina, pero no se menciona a los cubanos migrantes. Aquí en España se habla mucho de los migrantes que cruzan el estrecho en las pateras, pero no se habla de esos que mueren en el Mar Caribe cruzando las 90 millas que van entre Cuba y los Estados Unidos. Y el libro no trata, no habla, no dice cuáles son las razones por las cuales casi 3.000 personas cada año se montan en una balsa, incluso sin saber nadar y se van. No, pero es algo que te comienza, comienzas tú a pensar por qué, por qué ha pasado esto. ¿Y son reales las historias que aparecen en esta novela? Como te comentaba... ¿Y los personajes? Como te comentaba antes, hay personajes... A ver, de todos los personajes con los que contacté para hacer este libro, que otro compañero me dijo que podía ser una novela testimonio. De todos los personajes que contacté, solamente uno estuvo de acuerdo en que decir que él era él. El resto, por diferentes razones, algunas que aparecen en el libro, por diferentes razones, decidieron decir, mira, yo no quiero aparecer. Y hay quienes no hicieron nada malo, pero no quieren aparecer porque es tanto el trauma que te queda, que te demora varios años en curarte, que al final de la novela, no quiero, no estoy haciendo spoilers, ¿no? No, no, no. Pero al final de la novela se trata algo de eso. Es tanto el trauma que te queda de lo ocurrido que te toma un tiempo volver a la normalidad. A mí me sugiere cuando la voy leyendo, he leído la novela entera, y cuando voy leyendo página a página, no llego a recordar si en algún momento pone en qué época sucede todo esto. No, efectivamente. Eso traté de evitarlo, traté de poner una fecha, aunque ponemos el día tal de mayo, pasamos por aquí, el día de junio llegamos a no sé dónde, no pongo el año. ¿Por qué? Porque esto pudo haber sucedido en el 2001 y también en el 2021. Claro, lo único que sí es cierto que, claro, yo al inicio aconsejo, en esta entrevista voy a estar aconsejando esta novela en cada momento. Es que a mí me encantó. Pero bueno, dicho esto, cuando vas leyendo, es verdad que al principio dices, ¿cuándo será esto? Esto parece de los años 70, los años 80, esto no podía pasar ahora. Pero claro, cuando sigues leyendo dices, ahí va, se ha dicho algo de internet. Entonces tiene que ser más moderno o más actual, ¿no? Entonces ahí, cuando vas leyendo página a página, vas descubriendo que quizás la fecha no es tan lejana, ¿no? Pero sí es cierto que se intuye un poquito, bueno, pues la fecha o la época a medida que vas leyendo esta novela. Sí, ¿sabes por qué lo quise hacer así? Porque ahora mismo hay un problema migratorio grandísimo en la frontera entre México y Estados Unidos. Esa novela pudo o puede estar pasando ahora mismo. Ya había terminado la novela cuando en el reclusorio de allí de Chiapas, donde caen como si fuera presos, aunque dicen que no están presos, en México, a la entrada de México, se formó una revuelta y hubo un montón de muertos. Los que estaban ahí intentando escapar, terrible. Todo eso tiene actualidad. ¿Y qué parte de ti hay en esta novela? Pues yo creo que parte de mí, la parte de mí que hay en esta novela son algunos principios que se exponen. Yo estoy en contra de la violencia infantil. Yo estoy en contra de la violencia contra el sexo opuesto, cualquiera que este sea. Y también tengo el principio de que hay que continuar superándose, de que hay que seguir adelante, de que no te puedes estancar, de que siempre, siempre hay en la novela ese deseo de superación, de seguir adelante. Todos, todas las personas, tú que le diste la novela, y tampoco hago spoiler, pero es lógico, todo el que toma ese camino lo hace pensando que va a llegar a destino. Y con este sonido del fondo. Sí, porque de una manera, pues quitándole mucho hierro al asunto, también se desenvuelve todas estas tres historias y alguna más que va sucediendo durante esas historias, ¿no? Y es verdad, con esa positividad, con esa forma de ser que tenéis los cubanos, ¿no? Que al final quitarle hierro a historias duritas, muy duritas. ¿Con qué te gustaría que se quedara el lector al inicio y al término de esta novela? A mí me gustaría que se quedaran con el cambio que provoca un viaje. Bien, el cambio que provoca un viaje. Porque yo veo, por ejemplo, aquí en España, conozco personas que dicen, no, fui a China. Estuve en China, estuve en China. Estuve en Argentina. ¿Viste el perito moreno? Sí, sí, lo vi al perito moreno. No, no. No, pero cuando vayas a hacer un viaje y te gastes el dinero, porque un viaje a China no es barato, ven con algo que te haya cambiado. Conoce China, conoce la comida, conoce las personas. Y es lo que ocurre aquí en la travesía. Este viaje va cambiando a cada uno de los personajes de una manera que ellos no se dan cuenta. Te das cuenta tú que eres el lector. Te iba a hacer la pregunta, pero creo que me la has contestado antes. Pero no obstante, como está aquí, pues yo te la voy a hacer. ¿Conoces y tienes contacto directo con los personajes? Tengo contacto directo con dos de los personajes. Después, otras personas que también me conocen, me dijeron que también habían hecho este viaje, incluso una prima mía. Ay, yo hice ese viaje. Qué bueno. Y entonces... Claro, es que durante ese libro, esa travesía, no solamente son estos tres personajes, sino que se van encontrando muchísimos personajes que van contando su historia entre ellos. Y claro, no es una ruta, digamos, que la hacen dos, que la hacen miles de personas. Miles de personas, sí. ¿Y qué opinión te han dado ellos de la travesía, de la novela? A ver, una de las chicas que está en el libro, me mandó una... Me cae súper bien, ¿eh? Sí. Es una tía súper dura. Sí, una de las chicas que está en el libro me mandó una foto con el libro y lágrimas en los ojos. Qué bueno. Es que, mira, para ti son tus bebés, ¿no? Sí, sí. O sea, es tu bebé la novela. O sea, lo bueno de leer un libro, yo siempre digo que hay que conocer a la persona. Yo te conozco a ti, hemos trabajado alguna cosa juntos, ¿no? Lo hemos pasado muy bien. Sí, sí. Y conocemos nuestra historia un poquito, ¿no? Un poquito solo. Cada uno de la nuestra, ¿no? Y es verdad que cuando te pones a leer, yo sí me acordaba mucho de ti. E incluso pensaba en algún momento que alguno de los personajes eras tú. No me digas. Sí, no sé. Al inicio era como, yo creo que Tony tiene que estar por aquí. Pero luego, claro, obviamente había cosas que digo, no, no, este no. Por este lado no es. Por este lado, claro, es una mujer tampoco. Y este otro no lo tengo yo muy claro que sea él. Pero es verdad que como también describes a los personajes, se ven reflejados en algún momento. Porque claro, tú eres cubano blanquito. Sí. Claro, no, pero eso también lo usé porque en muchos países, esto incluye España, las personas piensan que el cubano es un mulatico. Eso es. Sí, sí. Y grandote y fuerte y tal. Y entonces nada, hay zonas de Cuba, la zona central, la zona de las villas, como desde el siglo XVI, lo que se desarrolló allí mayormente fue la ganadería. Pues no era necesario tanta mano de obra esclava, sino más bien pocas personas para cuidar muchas cabezas de ganado. Y ahí la población es más cercana al prototipo caucásico. Claro, aquí pasa lo mismo. Te vas al País Vasco y son gente con la nariz muy grande, chata, altos, de espaldas grandes. Te vas al sur, son morenitos, más delgaditos, o sea, luego dentro de cada país, o sea, de cada ciudad y tal, pues hay diferentes personas, ¿no? Pero es verdad que tendemos siempre a decir, bueno, pues el español del norte del sur, pues lo mismo pasa en este caso con Cuba. Y tu familia ha llegado, ¿qué te han dicho? ¿Qué te han dicho? A ver, algunos dirán, no, estamos bien por quedar bien, pero yo creo que tu familia es la que te dice, sí, pero esto así, osao, ¿qué te han dicho? Mira, yo pertenezco a una familia que, por ejemplo, yo tengo un primo que es un pintor afamado, Tomás Sánchez, tengo un primo que era dramaturgo de teatro, he tenido otra prima, también es escritora, es poetisa. Y ella, sí, a ella le gustó mucho la novela, una prima que tengo aquí en España también le ha gustado mucho la novela, pero yo creo que no lo han dicho los primos y tíos nada más padres no viven y tíos solamente tengo uno y ya está muy mayor, creo que para él, es una señora, está muy mayor para leer. Pero estoy seguro, David, que no me lo han dicho porque son primos, porque tengo 32 primos y de los 32, los que no leen no han dicho nada, así que no es ese problema. ¿Y los cubanos, los cubanos se sienten reflejados con esta historia? Cuando, de los que han hecho la travesía y yo no tomé parte de su historia, hubo uno que sí se sintió reflejado, después otro me ha comentado que la parte más dura fue el cruce de la selva de Darín, para él, que yo esa parte le quito un poco de narración con relación al paisaje, ¿no? Cuando llegamos a la ciudad, los edificios, las estatuas, las casas así, pero en la selva no. Y hay quien me ha dicho, en la selva te faltó descripción, no me faltó descripción. La gente está ahí caminando entre, la selva no es ese lugar lindo que tú ves en una foto, la selva es ese lugar lleno de bichos que te pican, que va a pisar, de calor. El calor, el barro, la humedad, los gajos, las plantas, los árboles, el ruido, cualquier cosa. Es un estado que uno tiene ahí, cruzando la selva, que no está para disfrutar de la foresta. Pues ahí va la colación a mi pregunta siguiente, que era, ¿te has dejado algo en el libro, en esta novela? ¿No la has incluido por lo que estás comentando o también por polémicas? Realmente no. A ver, hubo un momento que decidí incluir algunos detalles y lo pregunté a las personas. Mira, yo tenía pensado enfocar esto así. Yo no fue exactamente como lo he contado yo, porque no me dieron detalles, pero esto fue así. Y también me has dicho que tenemos una chica y tenemos un chico blanco grandón, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tenemos un chico que es homosexual. Tenemos un chico que es homosexual. Y yo le pregunté, mira, voy a tratar esto porque yo lo sé. Y me dice, no te preocupes, ya yo salí de clase hace años. A mí no... ¿Y qué dura esa parte? Sí, y realmente ese, que es lo que te quiero comentar también, es otro de los que a cada rato dicen, me estoy leyendo la novela. Y entonces, ¿qué le pasó? Como él no es lector, no está acostumbrado a leer. Dice, oye, empecé a leer la novela, pero me puse nervioso y tuve que empezar de atrás para adelante. A ver qué era lo que pasaba. Claro. Sí, él es el del canal de YouTube del Chuchuchú y el libro se va a presentar en la Feria Internacional del Libro de Miami este mes de noviembre. Yo no voy a poder ir por muchas razones la pandemia. Lo otro es que aunque yo sea ya español, en los Estados Unidos han puesto una ley que por haber nacido en Cuba necesitaría un permiso especial, no sencillamente el esta, y el problema de los vuelos, que en noviembre yo tengo bastante trabajo, pero se va a presentar en la Feria Internacional del Libro de Miami, en la editorial Voces de Hoy, y ya le mandé un aviso a este personaje, o sea, a esta persona que es uno de los personajes, y estamos tratando de ver si él está allí en el stand en ese momento. Y podrás hacer a lo mejor algo online, de alguna manera, mandar un vídeo para ser expuesto allí, yo me imagino que sí, ya que no puedes estar presencialmente. Por supuesto, ya que me lo has dicho, mira, como esta feria es la feria más importante de los Estados Unidos, del libro, no solamente de Miami, va a tener cobertura de la televisión durante tres semanas, y ya me avisaron la editora de la editorial que me quería en uno de esos programas. O sea, ¿qué vamos a hacer? Va a ser de madrugada, yo estaré despierto, vamos a hacer un enlace, y en el programa de televisión ellos me van a entrevistar conjuntamente con otros participantes de la editorial. Qué bueno, pues muy bien, qué bueno. Y en general el cubano emigra, ¿es para quedarse o con la idea de volver? ¿Tú tienes la idea de volver? A ver, hay cubanos, hay como colores, y todos tienen una idea. Yo realmente, en la situación que está Cuba, no solamente yo, nadie que tenga un mínimo de cordura, pensaría regresar. Cuba está en la crisis más profunda de su historia, y realmente sería muy difícil. Pero aún así, yo conozco aquí mismo en España cubanos que han comprado propiedades allá en Cuba, que tienen pensado en algún momento que ellos o sus hijos vayan. Yo siempre se lo he dicho a ellos, no es que tenga el punto negativo, pero es algo que es muy cierto. Cuando tú lleves a tus hijos que tienen 5 o 6 años o 7 y quieran estar con el videojuego o estas cosas que en Cuba no puedes porque el internet es limitada, ya a lo mejor no les gusta continuar. Cuando tu hija ya tenga 14 o 15 años, y a lo mejor cuando llega allá y le gusta el mulatico, a lo mejor dice, Ave María, si yo no me fui de aquí para que mi hija volviera. O sea, todas esas cosas que piensan los seres humanos, que no hay que clasificarlo, no hay que decir que sea racista o fascista o de izquierda o derecha, no. Es el ser humano normal, todo ser humano. Bueno, tú que tienes dos hijas, tú te preocupas de tus hijas. Si una de tus hijas tiene un novio, dices, bueno, ¿y quién será ese novio? Pues muy liberal que tú seas. ¿Tienes novio? ¡Qué bueno, mija! Pero después te quedas, bueno, ¿y quién será? Claro, claro, siempre. Claro, siempre. Pero de todas formas yo creo que puede un poquito el corazón para volver, porque yo me imagino, yo soy español, he nacido en Madrid, tengo 48 años, bueno, el sábado hago 48 años, y la verdad que me resultaría cuanto menos duro no volver si yo tengo que emigrar por alguna circunstancia. Evidentemente hay que estar en la historia, ¿no? Hay que estar en la historia para entender que irte, pues, recorrer otra vez el camino de vuelta tiene que ser también muy duro, ¿no? Cuando aquí tienes una estabilidad, ¿no? Claro, tú sabes que, y si no, a veces se habla con palabras grandilocuentes, no, la patria, el país, mi patria, mi tierra, pero realmente, David, tu tierra son tus padres, tus amigos, tu barrio, tu calle, tu casa, las cosas que han ido creciendo contigo. El ahora. Sí, las cosas que han ido creciendo contigo. Y si esas cosas las vas perdiendo, llega un momento que lo que te queda de ese concepto abstracto que es patria, es una cosa muy pequeña. Y sobre todo lo que te han dicho, todas las cosas buenas, regulares, malas, aprendizaje para que puedas mejorar y tal, en cuanto a la novela, ¿va a haber una segunda parte de la travesía o otro libro, ya que te has aventurado a esto de los libros? Pues, David, quiero comentarte que ya tengo un segundo libro terminado. ¡Hala! ¡Vámonos! Pero no va a ser, este no es una novela. Es un libro que, por ejemplo, durante este año y medio de pandemia, yo hice 100 entrevistas, y de esas 100 entrevistas he escogido 30 que vamos a publicar en un libro de entrevistas. Se llama ¿Tienes planes para el 2022? Porque es una pregunta que siempre se le hace a los músicos. Eso es. Y es conversaciones con músicos de rock de los cinco continentes. Este libro lo quiero sacar para finales de año. Ya está casi, casi para salir. Y no voy a hacer una segunda parte de la travesía, sino que voy a hacer algo que va a funcionar como una precuela que posiblemente ya ha estado esbozando y posiblemente, como está tan de moda, cuando yo estaba con la travesía, me decía alguien, un alumno de inglés que tenía en San Fernando, ¿vas a hacer una trilogía? ¿Por qué todo el mundo me pregunta por la trilogía? Es que la trilogía está de moda. El Señor de los Anillos, que es de muchos años, pero ahora salió la trilogía del Cinsajo, de los Juegos del Hambre. Y oye, esto me da para una trilogía. Es como una precuela de cómo va siendo Cuba en los años 90. Esos años 90 que se abrió al turismo, que fueron muchos, muchas personas de todo el mundo, pero sobre todo muchos españoles. Estuve hablando a mediados de semana con Pedro Raskin de La Fuga y él me dijo, yo estuve en Cuba y estaba en la calle hablando con unos amigos cubanos y se los llevaron presos por hablar conmigo. Y entonces esas son cosas que a lo mejor se te olvidaron si fuiste a Cuba y lo viste. Pero sería bueno que no se te olvidara que en medio de tanta alegría, tanto ron, tanto mojito, tanta carne de cerdo, tanta salsa, tantas mulaticas lindas y mujeres hermosas y hombres hermosos, si es que te gustan los hombres y eres hombre, pero si eres mujer, espero que te gusten los hombres y si no te gusta, tampoco pasa nada. No es verdad. El caso en el medio de todo eso siempre hay una puntica, así algo de tingues. Esto aquí no funciona. Claro, no nos podemos olvidar de nuestro pasado. De hecho, tenemos un pasado muy reciente que todavía es presente con el COVID y se nos está olvidando, se nos está olvidando y hemos aprendido muchísimas cosas de él y se nos está olvidando. ¿Has pensado en alguna presentación aquí en España de la travesía en presencia física? Pues sí, he estado desde antes de publicar, yo he estado escuchando unos programas, unos podcasts que se llaman Triunfa con tu libro, que donde siempre entrevistaban autores y los diversos autores han trazado distintas estrategias y yo he trazado mi estrategia. Claro, la novela salió, yo no esperaba que saliera en julio, el 26 de julio precisamente, que es una fecha para los cubanos histórica. El 26 de julio salió la novela por la editorial Voces de Hoy de la Florida y se puede adquirir en Amazon aquí en España, pero estaba pensando en hacer una presentación y todavía no te puedo decir el lugar, pero estoy casi seguro que si tú te pones a pensar lo adivinas. Creo que es un buen sitio, creo que es un buen sitio porque tiene de todo, tiene de todo y aquí ya hemos vivido y tú has estado conmigo en una presentación del libro. Efectivamente. Hemos vivido cositas. Entonces, y como decías, ¿dónde se puede comprar? Ahora de momento en Amazon, en la presentación que puedas hacer en un futuro y dónde más. A ver, el libro básicamente se puede comprar en Amazon porque siendo la editorial de los Estados Unidos es un poco complicado mandarlo a buscar de los Estados Unidos y más que complicado es caro. Hay una, yo estuve hablando con la editorial y lo pusimos en Amazon España a un precio sumamente económico que creo que es 10.40, 10.50 y nada, lo pueden adquirir ahí y vamos a comenzar, claro, ahora en la medida que tampoco quería hacer yo una presentación en medio de la pandemia que pudieran venir nada más que 5 con mascarilla. Ahora poco a poco se va abriendo. Ahora poco a poco, dice yo escribí un libro no para que su trama durara tres meses, yo escribí un libro para que con el paso del tiempo tú puedas leer mientras haya un inmigrante, una persona que se tiene que ir de su país por cualquier razón, ese libro tiene sentido. Claro que sí, tiene mucho sentido y se pueden ver reflejados. Para mí el libro ha sido como mirar a través de una ventana y ver pasar a todos sus protagonistas, lugares, aventuras, desventuras, por la facilidad de la compresión en su lectura a favor de una escritura cercana y real como la vida misma, como tú la has escrito. Antonio González Requeiro, autor de La Travesía, un placer tenerte en Y por qué no. Y estas son tus últimas palabras para terminar nuestra entrevista. Vamos a decir que son las penúltimas. Penúltimas, penúltimas. Pues solamente decirles que a ver la novela en Amazon la puedes encontrar La Travesía, Antonio González Requeiro, pero además comentarte que la novela tiene una clasificación de cinco estrellas y sabes que las personas no, cuando dan, por ejemplo, el español por lo general cuando da una opinión es para quejarse en esto, pero las opiniones que he tenido de la novela son muy buenas y sorprendentes incluso porque son de personas que yo no sé ni quiénes son y de buenas a primeras me dicen mira, esto es así. Vamos, ¿cómo yo pude llegar al corazón o al cerebro o al alma de esa persona con lo que me está diciendo? A mí me ha gustado. Ya te digo que me ha gustado muchísimo. Ha sido muy fácil la lectura. No me ha hecho falta saltarme páginas. Obviamente, si yo hubiese sido un protagonista de esos, seguramente que hubiese ido como le pasó a ese protagonista que cuentas y podía haber pasado páginas a lo loco para buscar mi historia, pero es una lectura muy fácil, muy sencilla, muy concreta y sobre todo para incluso la gente que no sea muy lectora. Es muy fácil la lectura. Así que nada, muchas gracias Toni por... Toni, ya Toni, no Antonio porque claro, obviamente somos compañeros de radio. Muchas gracias por estar en Y por qué no y vamos a escuchar esta canción que es Al monte y habla mucho de ese camino. Venga, vamos a escucharla. Muchísimas gracias por invitarnos. Muchas gracias. Un abrazo. En el horizonte y el olor al aguayaba era lo que yo anhelaba por eso me voy para el monte Yo volveré espérame allá en el bollillo Espérame en el bollillo Espérame allá en el bollillo con el camino que te lleva al río Espérame allá en el bollillo Deja que te quies sol en el horizonte Espérame allá en el bollillo y sabrás que has llegado al monte Espérame allá en el bollillo Escucha el canto del cinzante Espérame allá en el bollillo Baila con la palma porque te sale del alma Espérame allá en el bollillo Porque el sentimiento de mi son es de Manipa Espérame allá en el bollillo 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 Yo prendo una vela para mi lengua, miro los copos a ver que me dan Cuando yo quiero salir a bailar, siempre me protege el lengua Yo llamo a mi lengua, abuquenque, y él me responde, abuquenque Viene que viene mi lengua, con su tambor en su ajá El lengua, el lengua, el lengua, el lengua El lengua, mi coco lo pillan, y cuye el este va a la yiqui El lengua, el lengua, el lengua, el lengua El lengua, ariku papagua, como un ba de orincha el El lengua, el lengua, el lengua, el lengua El lengua, el lengua, es un santo de verdad, el lengua El lengua, el lengua, el lengua, el lengua, el lengua Abre y cierra los caminos, el dueño de mi destino El lengua, el lengua, el lengua, el lengua, el lengua El lengua, el lengua, el lengua, el lengua, el lengua El lengua, el lengua, el lengua, el lengua, el lengua El Eguá, El Eguá, El Eguá, El Eguá, arriba para abajo, para atrás en la papa, El Eguá coña. El Eguá, El Eguá, El Eguá, El Eguá, El Eguá, en su santo de venta, El Eguá, El Eguá, El Eguá, El Eguá, llama y responde a Júquenque, El Eguá, El Eguá, el Eguá, que fue el Eguá, nene, El Eguá, El Eguá, el pico coro pilla, El Eguá, El Eguá, para tu baño mamá deña, El Eguá, El Eguá, tabaco, rumba y sabor, El Eguá, El Eguá, suena los cueros, prende el tambor, El Eguá, El Eguá, El Eguá, El Eguá, El Eguá, El Eguá, en su santo de venta, El Eguá, El Eguá.